El segundo semestre del año siempre es el semestre de mayor oferta de carne vacuna. A eso hay que sumar, de esta cuestión que es cíclica de la biología, digámoslo así, el hecho de que los feedlots, que son el 50% del mercado, este año están un 10 o un 15% más cargados que el año pasado, y por lo tanto los feedlots que se cargaron en marzo, en realidad empiezan a aparecer en el mercado ahora, lo cual aumenta todavía esa oferta que vemos cíclicamente. Pero se han generado dos elementos más que están sobreactuando sobre la oferta. El primero es que hay una sequía muy importante en el norte de la Argentina, entre Formosa, el Chaco, Santiago del Estero, donde las pasturas no pueden soportar la carga animal, y ahí lo que estamos viendo es un proceso de liquidación, un proceso de liquidación que también juega, digamos, presionando sobre la oferta, y en menor medida también se ha sumado el tema de la inundación, la crecida del Paraná. La carne es uno de los pocos alimentos que no aumentó al ritmo de la inflación. Para el especialista Carlos Egearo, el sobrestock tiene relación con el ciclo biológico de los animales y la proliferación de los feedlots. Estima que en noviembre se revertiría la situación. Esta combinación de elementos, sobre oferta cíclica del segundo semestre, más posición de los feedlots, sequía en el norte, inundación sobre el Paraná, genera un escenario, digamos, de sobreoferta sobre el mercado que va a seguir presionando en los próximos meses. Como vos decías hace un rato, bueno, pero el precio de la carne no baja. Lo que pasa es que en realidad, en un escenario inflacionario, arriba del 20% anual, que un producto no suba, indica que en términos relativos está bajando frente a las otras cosas. Y la expectativa que tenemos en los próximos meses, por supuesto, es que la carne vacuna se va a hacer más barata en términos relativos que otros productos alimenticios por este fenómeno. Diciembre puede ser un mes distinto. Y efectivamente, después, enero y febrero, son los meses en los que cíclicamente el mercado se da vuelta y eso es lo que suponemos va a ocurrir.